Ahora sí, podemos pasar al resto de la jornada porque mañana además del Venezuela-Chile habrá cuatro encuentros, esta vez no están divididos en dos días, sino va a ser toda una jornada completa de acciones. A ver, en simultáneo, vamos a ver, por ejemplo, el primer partido de la jornada es el, bueno, junto al de Venezuela con Chile, el Ecuador-Colombia. Colombia visitando Ecuador después de comerse esa goleada contra Uruguay. Ahora Colombia una visita muy complicada a suelo ecuatoriano. ¿Cómo ves este partido, Bruno? Bueno, primero, ya te decía lo de Uruguay y el COVID, ¿no? Ecuador tiene como a tres o a cuatro. No han dado, no han dado, tengo entendido, no sé si alguien lo ha dado el reporte, pero tengo entendido que no han dado los nombres. Pero sí que se habían confirmado tres o cuatro jugadores de Ecuador, ¿no? Colombia necesita una reacción rápida porque los colombianos son amargos, ¿no? Digo, la prensa, el fanático. El café. Sí, cuando pierden, ya querían que Queiroz fuera. Cuando le ganaron a Venezuela con un primer tiempo maravilloso y sin meter los errores venezolanos, ya se sentían en Qatar y ahora andan todos preocupados. Y bueno, está bien, entiendo, ¿no? Porque ganaron, empataron y perdieron. Ya hicieron el ciclo en los tres primeros partidos, por llamarlo de alguna manera, pero se vio muy mal. Han ido desmejorando. Sí, 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 sí. Y se vieron flojos ante la selección uruguaya. Tiene Colombia cinco goles a favor, cinco en contra, cuatro puntos, producto de una derrota, un empate y un triunfo. Y tiene un rival súper complicado que mezcla los más de mil y tantos metros o quizás hasta más, no recuerdo. Dos mil y tantos metros sobre el nivel del mar, que es la selección que nos ha sorprendido en el arranque de la eliminatoria. Además, Ecuador ha ganado dos partidos y ante rivales importantes como Uruguay, por ejemplo, e ir a la altura de La Paz y jugarle de igual a igual, aunque ellos están más o menos aclimatados al asunto. De todas maneras, aquí lo que espero es la reacción colombiana. Quiero verlo distinto a Colombia. Quiero ver a Quiroz y compañía, ver cómo se quitan de encima el baile que les metió en Barranquilla la selección de Uruguay. Incluso me atrevo a decir que tiene que ganar Colombia. Probablemente firmen el empate por el tema de la altura y por lo que significa jugar ahí ante Ecuador, pero creo que tiene que ganar porque el equipo que tiene Colombia es muy bueno. Yo veía el once inicial o los veintidós en cancha entre Uruguay y Colombia el otro día y yo decía, caramba, hay diferencias con lo nuestro. Hay diferencias con Venezuela. Estamos hablando de futbolistas de la talla de James, de la talla de Zapata, que juegan el Atlante y es el goleador de moda en el fútbol italiano. Defensores de primer nivel, un arquero también de primer nivel, un técnico que dirigió el Real Madrid y en el juego no se vio. Por eso creo que sí tiene una urgencia aquí los colombianos de salir a ganar el partido ante Ecuador en Quito. Sí, yo viendo el partido, ese partido del Colombia-Uruguay, Colombia ataca muy bien. El problema estaba en el retroceso. Uruguay aprovechó cada vez que tenía cualquier pelota de estas en contraataque y sabe jugar estos partidos. Conocemos a Uruguay, le encanta ser dominado y después viene y te hace uno, dos, tres goles y tú no te explicas cómo es que terminas perdiendo ese partido. Pero la verdad, Colombia tuvo a Uruguay contra la pared prácticamente 20, 30 minutos en el primer tiempo, buscando el empate porque el gol de Uruguay llegó muy temprano. Y bueno, obviamente cuando uno ve a ese equipo jugar y ve a Venezuela, uno dice, bueno, entiendo que estén preocupados por el resultado, pero en el funcionamiento se ve algo más atractivo. Y lo que tú dices es interesante porque Colombia, viendo cómo juega y los nombres que tiene, quizás sí piensa en una victoria y no solo en un empate contra Ecuador, aunque sería un buen resultado por eso que comentas de la situación. No, no va a estar Jerry Mina, por cierto, expulsado y que fue el peor de la cancha ese día. Y además el partido ya estaba definido cuando está expulsado. También un fallo ahí mental del central colombiano. Bueno, a ver, ¿qué nos dicen por acá? Rosa Ramos, Venezuela tiene que pasarle por encima a Chile. Bueno, ojalá le gane 5 a 0, imagínate. Ecuador, Colombia, buen empate 1 a 1, dice Carlos. Bueno, sí, es posible. Vamos con el siguiente duelo. Bueno, van a estar dos al mismo tiempo también. Paraguay-Bolivia y Uruguay-Brasil. Creo que sabemos cuál va a haber la gente, ¿no? Vámonos con el que creemos que va a haber la gente. Paraguay-Bolivia, ¿cómo crees que se va a dar ese partido? Bueno, fíjate que el duelo para... Es, por cierto, en Paraguay, no es en la altura de La Paz. Primero, dicen que una derrota puede sacar a Farías. Ha recibido 10 goles, César Farías y la selección boliviana, pero ha marcado, por eso que no ha hecho Venezuela, ¿no? Sí. Pero es última la eliminatoria por el déficit de menos 7. Lo que te trato de decir aquí es que es un partido que no pareciera tan importante para verlo en televisión, por los rivales, y que además choca con otro que ya vamos a hablar, pero que es súper importante porque Paraguay, que ya ha arrancado con 5 puntos, sabe que ganarle al más débil del continente actualmente es importantísimo para sus aspiraciones. Son 3 puntos que no puede perder. Cualquier cosa que pierda Paraguay ahí, porque yo con mucho respeto a mis amigos bolivianos y ellos lo pueden decir de los venezolanos, yo no los veo en el Mundial. No los veo peleando por el Mundial ni siquiera, sino disputando la eliminatoria. Muchos dicen eso de Venezuela también y bueno. Es válido, claro. Y es válido. Si Paraguay no suma los 3 puntos, son unidades que en un año se van a jalar los cabellos. Entonces, sí tiene un peso importante en la eliminatoria que este tipo de vuelos, porque si no logra Paraguay ganar, los venezolanos, los peruanos y los colombianos y los bolivianos que aspiran al quinto puesto, que aspiran a estar allí metidos en la pelea, pueden decir, ah, ahora lo alcanzo. Ya perdió 3 puntos, ahora tengo que ponerme las pilas yo. De todas maneras, reitero, entiendo que no sea el duelo más llamativo de la fecha. Sí, además a Paraguay le va a tocar proponer, ¿no? Lo vimos contra Perú en casa y cómo lo sufrió. Al final Perú le termina empatando el partido. Contra Venezuela lo llegó a dominar, pero pudo haber perdido ese partido fácilmente. Al final el portero termina siendo el héroe con un par de tapadas impresionantes, incluyendo un penal sobre la hora. Contra Argentina jugó un buen partido, pero también no era el que tenía que proponer, ¿no? Era más reactivo el planteamiento. Ahora contra Bolivia vamos a ver si se le da esa faceta al equipo de Eduardo Berizo. Vamos con el siguiente duelo. Y por cierto, si Paraguay gana ese partido, queda en puestos de clasificación directa, al menos hasta marzo. El Uruguay-Brasil, partidazo. Brasil contra Uruguay, también a la misma hora del Paraguay-Bolivia. A ver, el mejor contra el segundo mejor quizás del continente en estos momentos. ¿Cómo ves este duelo entre Uruguay y Brasil? Que va a ser además en el centenario, allá en Montevideo. Sin Suárez. Sin Suárez ya confirmado. Que por cierto, Alejandro, creo que se perdería el duelo ante el Barcelona, me parece. Probablemente, claro, porque es el sábado. Es el sábado y entiendo que son como 15 días que tienen que estar aislados y haciéndole las respectivas pruebas. Pero bueno, un partido que va a estar muy bueno, por cierto, el fin de semana. El duelo de la fecha. Creo que no descubrimos nada acá. Donde ahora Uruguay, y sobre todo después de haber ganado los tres puntos fuera de casa, no va a haber mal un empate ante la selección de Brasil. ¿A qué trato de llegar? Que me imagino a los uruguayos aguantando bastante en el partido. Contragolpeando a pesar de ser en el centenario. A pesar de tener los jugadores que tiene, que son muy buenos todos. Porque no solo es que no va a estar Suárez, sino que ya no llegó Valverde, por ejemplo, por lesión. Tiene sus dos bajas, que también tiene la selección de Brasil, que ya lo decía cuando volvíamos a hablar de Venezuela-Brasil, que no está Neymar, Coutinho y Casemiro, por ejemplo. Pero Brasil va a proponer todo el juego. Uruguay va a contragolpear, va a ser el juego sucio que le gusta. Y cuando digo sucio, no es el de pegar, sino de tapar espacios, de jugar fuerte en el medio sector, de cortar la idea del juego del rival. Y así me lo imagino. Después me puede sorprender, pero es un partido que puede ser uno a cero, cero a cero. Toda la pinta de que Uruguay lo tranca. Porque sabe que si, aunque sea al revés en su ecuación, irse con cuatro puntos de esta jornada sería maravilloso para ellos. Sí, claro. Cuando se planteaban, quizás ellos antes de comenzar esta doble jornada, decían Colombia de visitante y después Brasil. Complicado. Y si terminan con cuatro puntos, imagínate. Además, también quedarían probablemente dentro de los cuatro mejores si logran ese puntito. Y Uruguay es de las pocas elecciones que le puede ganar a Brasil en el continente. Uruguay y Argentina después se puede pasar porque con Mebol y sus eliminatorias nos sorprenden. Pero son los únicos dos que yo veo porque Brasil hoy, incluso con las ausencias, es el mejor del continente. Así es. Y ya el partido que cerrará la jornada, si lo permite la situación social que se está dando en estos momentos en Perú. Han tenido que no sé cuántos presidentes. Ya van para el tercero porque lo destituyeron al primero. El segundo renunció también y ahora van a escoger a uno nuevo. Y bueno, toda esta situación. Ha habido hasta fallecidos allá en las calles de Lima. Una situación bastante complicada allá en Perú. Y bueno, el partido estaba en veremos por esto, ¿no? Porque, bueno, si no pueden garantizar la seguridad, aunque no vaya a ir público, igual, bueno, el camino al estadio y todo lo que tiene que ver. Imagínate, además, Lionel Messi, nada más y nada menos, el que va a estar camino al Monumental de Lima. Bueno, junto a toda la selección argentina, varios de los cracks del mundo, e incluso la propia selección peruana, ¿no? También ponerlos en peligro y a toda la gente que vaya a cubrir el partido. Pero en caso de que se dé, ojalá así sea, a las 7 y media hora de los Estados Unidos, 8 y media de Venezuela, va a ser el Perú-Argentina. También un muy buen partido, Perú muy necesitado. Apenas un punto en las primeras tres jornadas. Argentina tiene 7, pero tampoco ha sido una aplanadora. Le ganó a Ecuador con un gol de penal y poco más. Después ganó en Bolivia también con un poco de fortuna. Empata el partido con un rebote, le llega el segundo gol. Y al final, aguantando hasta lo último en La Paz, logra esos tres puntos. Y contra Paraguay, quizás se vio un poco mejor, pero no le alcanzó. No pudo terminar de anotar el segundo gol que le diera a los tres puntos. Está dentro de todo tranquila, porque está en la segunda en la tabla de posiciones. Pero todavía como que tiene espacio para seguir creciendo en el desarrollo de cómo juega el equipo. No haber ganado sus partidos previos los obliga a ambos a tener una responsabilidad mayor en este duelo. Si bien Perú perdió fuera de casa, no se vio bien Perú. Y era un rival mucho más accesible que Argentina. Claro, claro. En el papel. Sabemos cómo es esta eliminatoria, siempre lo decimos. Pero yo creo que en la matemática de Gareca estaban conseguir puntos en Santiago de Chile. Y ahora tiene que ir a buscarlos, o tiene que buscarlos en su casa ante un rival que perdió puntos en casa. Sumó una sola unidad. Y lo criticaron mucho, sobre todo a Scaloni. Porque Scaloni, por el problema de Tagliafico, pero también hizo un desbarajuste en lo que venía siendo bien. Jugó con tres en el fondo, con dos carrileros. Un delantero lo puso de lateral y cumplió. E hizo gol, ojo. Fíjense que le terminó saliendo bien la cosa. Y en el gol anulado a Messi, que tanto se criticó, este lateral González, que, repito, en su club juega más de atacante, termina participando de buena manera. Pero lo criticaron mucho a Argentina por el invento y estaría regresando a lo que venía siendo bien. ¿No? A los cuatro en el fondo, bien marcados, con Montiel y Tagliafico como los dos laterales. No puede estar, evidentemente, Sequiel Palacio por el patadón que le dio el paraguayo Romero. Pero Lo Celso, con Paredes y Rodrigo de Pol. La única duda que hay es que gustó mucho el Fideo Ángel Di María y le podría quitar la titularidad. Y yo no estaría de acuerdo a Ocampos, que no jugó muy bien el duelo ante Paraguay. Pero viene siendo Ocampos el delantero o el jugador de moda argentino más allá de Lionel Messi. Y bueno, Messi va a jugar y, por supuesto, Lautaro Martínez. Creo que Argentina tiene que limpiar la imagen del primer partido y va a complicarle mucho la vida a Perú. Porque si Perú, así como Venezuela, no logra puntear. Pero si Perú, peruanos y venezolanos terminan cuatro fechas con un punto y cero, porque Perú tiene uno hoy, Venezuela cero, el Mundial de Qatar lo van a ver más lejos de lo que realmente queda el país de Qatar. Así es. Así que bueno, esa es la jornada de este martes, la jornada número cuatro de las eliminatorias con Mebol Camino a Qatar 2022. Y bueno, nosotros acá en Sports Venezuela vamos a estar haciéndolo nuestra transmisión en vivo una hora antes del partido de Venezuela con nuestra acostumbrada previa. Y después también tendremos el análisis pospartido con el analista Reynaldo Gallego y también con Bruno Gómez. Vamos a tener muchísimo material para ustedes acá en nuestro canal de YouTube y a través de todas nuestras redes sociales. Así que bueno, muy atentos. Raúl Zambrano está reportando constantemente desde allá, desde Caracas. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar compartiendo todo ese material por acá y por los perfiles de Instagram y Twitter de Sports Venezuela. Así que bueno, gracias Bruno por habernos acompañado. Y nos reencontramos pronto a todos los que nos escribieron por acá. Alfredo, el partido es mañana a las cuatro de los Estados Unidos, cinco de Venezuela, seis de Chile y Argentina. Para los que están por allá un poco más hacia el sur, también tengan una idea de qué hora es el partido. Y bueno, por acá vamos a estar en Sports Venezuela, como les dije, una hora antes del comienzo del mismo. Así que bueno, hasta mañana nos reencontramos por acá en Sports Venezuela y será hasta una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse, darle like y dejar su comentario por acá abajo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!